Viaja la vista desde el ojo hasta el papel Y sordas palabras que conspiran incesantes contra mi Te llevan preso ante ti Sin argumentos, sin sentencia, sin oír Hola que tal a todos, vamos a continuar con el curso Y en esta ocasión seguimos hablando de sincronización en las libélulas Vamos a continuar con el artículo de Mirolo y Strogatz Y si nos da tiempo tendremos que revisar las libélulas de NetLogo Pero bueno, primero terminemos con el artículo este Y tenemos que ver algunas otras cosas Luego de esto nos vamos a mover hacia De una forma un poquito más general hacia los osciladores biológicos A la parte de osciladores bioquímicos Y cómo modelarlos con algún tipo de ecuaciones Y ahí habrá que recordar un poco la reacción de Belussov-Sabotinsky Como un tipo de sincronización Que en el libro de Rosenblum La señalan parecida, ¿no? A esta Que se cronizan por su dinámica Colectiva El otro tipo de fenómeno que sucede de forma parecida Pues es el de los medios oscilantes Y un ejemplo de eso Pues es la reacción de Belussov-Sabotinsky Que bien la podríamos ver como un ejemplo de reacción química Que oscila con oscilaciones autosostenidas Y pues es susceptible de ser tratada con el mismo formalismo Que vamos a usar para osciladores bioquímicos Pero, 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 pero Mientras vamos a al pizarrón A terminar de desbaratar el artículo de Strogatz Y mirolo Y continuamos Ok, entonces Nos habríamos quedado O podríamos retomar algunas cosas de la vez pasada La idea de Strogatz y mirolo Es Pues partir de un modelo En donde el oscilador Pasa por algún umbral de algún tipo No tiene, responde a una A una variable que es como El voltaje de los De los, este De las células De las células excitables ¿No? Que habíamos visto con Hodgkin-Huxley Con Fiskogna-Gumo Eh, y entonces se puede Es susceptible de un tratamiento de ese estilo Eh, y Propone, ¿no? Que, que el, el Los estados Eh, van a cambiar Con una función F, ¿no? Que depende de la fase Y la inversa de esa función Corresponde a la fase ¿No? Entonces, eh, a una le llama F Y a la otra le llama G Y, entonces uno es como un corrimiento Y el otro corresponde a la fase ¿No? Esto lo hacen partiendo del trabajo de Peskin Sobre células del corazón Y luego lo que hacen es tratar de Ver que, este, para un sistema de dos Osciladores Siempre se va el, el Comportamiento general del sistema Va a tender hacia un ciclo límite Y eso lo hace, eh, construyendo O, o haciendo el análisis De el mapeo de Poancaré Y lo que interesa allí es encontrar Un punto fijo en el mapeo de Poancaré Para, eh, eso Se, eh, escribe El mapeo de Poancaré en función de otro mapeo Que se le llama el mapeo de disparo El mapeo de disparo Tiene una expresión muy sencilla En términos de, eh, el shift, ¿no? El, el, el salto que tiene que dar Uno de los osciladores Para alcanzar el umbral Después de que el otro, este, alcanzó el umbral, ¿no? O sea, ¿en qué se está pensando? Un oscilador dispara, ¿no? Este, y, y el otro de alguna forma lo percibe Y trata de alcanzarlo, ¿no? Es decir, trata de dar un salto Que le permite disparar casi inmediatamente después Y eso es lo que lleva, ese comportamiento Es lo que lleva a la sincronización Entonces, encuentran un, un punto fijo Para el mapeo de Poancaré Este, para el mapeo de disparo, perdón Y el, el mapeo de disparo El mapeo de Poancaré No es otra cosa que la, una iteración Este, sencilla del mapeo de disparo Eh, y entonces, este, vamos a ver Eh, un ejemplo numérico de esto Eh, un ejemplo soluble le llaman aquí, ¿no? Eh, un ejemplo soluble le llaman aquí, ¿no? Entonces, eh Necesitamos Una f y una g, ¿no? Una función f y una función g Que toman valores en el 0, 1 Y van a dar al 0, 1 ¿No? Están definidas en el cuadrito Eh La g también va del 0, 1, 0, 1 Es su inversa, ¿no? Eh, la g es, eh, f inversa En donde les toca, ¿no? Y, la idea es que la f prima es, eh, positiva Y la f prima es negativa La g prima es positiva también Y la g prima es, eh, positiva, ¿no? Entonces, la f se ve así Y la g se ve así, ¿no? Eh, que más, que más teníamos Ah, bueno, el El sistema se ve como un, 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 este Un valor inicial y un jalón, ¿no? Y la idea es utilizar esta f y esta g, ¿no? O sea, el sistema originalmente Basado en el trabajo de Peskin Se ve como x, y punto Igual a algún valor inicial Menos, eh, este, este término que, eh Amortigua de alguna forma Y, eh, la, la variable x, y Que es la que se comporta como si fuera Una cosa dependiente del voltaje O si fuera el voltaje mismo Pero en este sistema no tiene ningún En el caso de las libélulas Pues no tiene ningún sentido Hablar de voltaje, ¿no? Entonces, no, 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 no Está describiendo voltaje Pero se comporta como si fuera Una cosa de voltaje Eh, y Aquí La f depende de la phi Que es el, el, la phi es el, la fase ¿No? Y la idea Es que la fase Cuando la derivamos Respecto de T Pues es como el periodo, ¿no? Eh, eh, la frecuencia, perdón Como la frecuencia Eh, luego se construyen La, la, la r y la h La h es la función de, de, del mapeo De disparo Eh, es h de phi Es g, ¿no? Esa g de ahí Epsilon más f por uno Más fi Donde este parámetro Epsilon es una cosa Mayor que cero Eh, y lo que hace es Perdón, aquí es menos phi Eh, lo que hace la epsilon Es que Trata de Eh, alcanzar De que el, el, el El oscilador que dispara Más tarde Alcance al que Eh, disparó primero Entonces es una, una Un parámetro que mide De alguna forma El acoplamiento Entre ambos Este Entre ambos Eh, osciladores, ¿no? Entonces Eh, pepe, pam ¿Qué otra cosa? Ah, y la r de phi Pues no es otra cosa Que h de, h de phi, ¿no? Y eso es Todo lo que yo habíamos hecho Ah, bueno Se define El Esto funciona Si la epsilon Más f Uno Menos phi Es menor que uno Y esto implica Que la epsilon Está En cero coma uno Y la phi Tiene que estar Entre una delta Y uno Donde esa delta La escribimos Como uno menos g O en Uno menos epsilon Ok Entonces ahora sí Vamos a ver El ejemplo Eh Entonces lo que Argumenta aquí Este Mirolo y Strogatz Es que Pues se quiere Hacer un caso especial Y se elige una f Que tengan una h y una r De forma sencilla Que tengan Cierta forma sencilla Y lo que hacen es Que la h prima De phi Sea igual A menos Una lambda Con la lambda Mayor que uno Y la lambda Independiente De la phi Entonces Eh H de phi Considerando esto Se puede escribir Como menos Lambda Phi menos Phi estrellita Más Phi estrellita Donde phi estrellita Es su Su Digamos Es La phi estrellita Es el h infinito Es el 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 Punto fijo Que ya se encontró Que existe Y la r Pues es Lambda cuadrada De phi Menos phi Estrellita Más phi ¿No? Entonces Tienen una forma De una afín ¿No? Este Es decir Son lineales Las dos Eh Y para encontrar La f Pues Nada más Es acordarse Que la g Es inversa De la f Y entonces Lo que se va a tener Eh Es que Y esta Parte se utilizó En la prueba De Del resultado Que De Que Existe un único Punto fijo Para el mapeo De Poincaré R Eh El mapeo De retorno Perdón R Es que Es que G de Epsilon Más U Sobre G Prima De U Donde la U Si recuerdan Tienen bien Era Uno menos Fin No La f De Uno menos Fin F De Uno menos Fin Esto de acá Tendría Con esto Con esto Con estas Dos restricciones Que ser Igual A Lambda Para toda U Y Entonces Esta Cosa La podemos Resolver Y Encontramos Que G Prima De U Debe ser Como A Por E A la B U Y A y B Son parámetros Libres Entonces Lo que vamos A tener Es que Lambda Va a ser Igual A E A la B Épsilon Y se puede Tener Soluciones Más Generales Pensando En que Esta Cosa De aquí Esta A Puede ser Una Función De U Este Periódica ¿No? Con Periodo Épsilon Pero bueno Y Entonces Hay que Acordarse Aquí De las Condiciones Iniciales Que Queremos Que G De 0 Le pegue Al 0 Y Condiciones De frontera Queremos Que G De 1 Le pegue Al 1 ¿No? Entonces G De 1 No es otra Cosa que E A la B U Menos 1 Sobre E A la B Menos 1 Y Y Entonces Ahora Si La F Que Es la Inversa De esta Doña F Que Depende De Phi Es 1 Sobre B Logaritmo De 1 Más E A la B Menos 1 Por Phi Entonces Aquí Ya nada Más Tenemos Un parámetro Pero sigue Siendo Una Familia De Funciones A un Parámetro De Alguna Forma Es Una Una Ley De Simetría Para La Ecuación Original Que Se Tenía De Los Osciladores Estos Que Representan A Las Libélulas Y Estas Funciones Pues Se Ven Simplemente Para La B Cercana A 0 Pues Va a ser Muy Pegada A esta Curva Aquí Está El 1 0 1 Este No Cuando La B Se Aproxima A 0 Se Van A Pegar Hacia Esta Curva Y Conforme Crecen Se Pegan Hacia Las Orillas Del Cuadradito ¿No? Esa 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 Familia Que Representa Esto Esta Es La Fi Y Esta Es La F De Fi Este Ok Entonces B De Alguna Forma Está Midiendo Este Pues La Concavidad De La F ¿No? Que Lo Habíamos Solicitado Como Para 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 La La Elección De La F ¿No? Entonces La B Mide Que Tan Concavo Es En Términos Físicos La B Está Haciendo Análogo A La Conductancia Y Gamma Es De Alguna Forma El Este No Es Cierto La B Es Como La Conductancia De Uno De Estos Estos Modelitos De Electro Fisiológicos Que Habíamos Visto Al Principio Del Curso Ok Este Pero En Este Caso No Tiene Ningún Sentido Porque No Estamos Hablando Ni De Circuito Ni De Corriente Ni De Nada Que Se Le Parezca ¿No? Ni Siquiera Estamos Hablando En Términos De Mecánica Aquí Estamos Hablando En Términos De Un Bicho Que Percibe Un Estímulo Que Se Le Plantea Externo Y Que Responde En Consecuencia ¿No? Este Decíamos Que Es Un Oscilador De Tipo Integra Y Dispara Integrate And Fire Pero Bueno Esa es Un poco La Idea Entonces ¿Cómo Se Van A Sincronizar Estos Tenemos Que En Cuanto A La Tasa De De Sincronización Vemos Que La Sincronización Emerge Más Rápidamente Cuando B O Epsilon Son Grandes ¿No? Acuérdense Que Son variables Pequeñitas Pero Pueden Ser Este Cercanas A uno Digamos Y Se Puede Estimar El Tiempo Que Le Toma Que Le Toma El Sistema De Dos Osciladores Sincronizarse A partir De Una Fase Inicial Phi Cero Entonces Tomamos Una Fase Inicial Phi Sub Cero Y La Phi K Entonces Va a ser La K Esima Iterada De R Es R A la K De Phi Este De Phi Cero Perdón Entonces Vamos a llamarle Delta K Delta Mayúscula Sub K A La Diferencia De Fases Entre Phi K Y Phi Cero Y Esa Es La Distancia Desde El Punto Fijo Phi Estrellita Y La El Resultado Que Encuentran Es Que La Phi K Se Comporta Como Una Perdón La Delta K Se Comporta Como Una Delta Cero Que Es Entre Los Primeros Dos Entre El Phi Cero Y Phi Uno Por Lambda A La Dos K Y Esto Es Como Delta Cero E A La Dos Epsilon B K Entonces La Forma En La Que Este Los Los La Dista Esta Distancia Entre Fases Crece Pues Es Exponencial Y La Sincronía Va A Ocurrir Cuando La Phi K Este Se A A Cero O A Uno Entonces Lo Que Estamos Queriendo Es Que La Delta K Sea De Orden 1 Es Es decir Que El Número De Iteradas Sea Del Orden 1 Sobre Epsilon B Por El Logaritmo De 1 Sobre Delta Cero Que Es La Primera Distancia Entonces Dada La Primera Distancia Entre Fases Podemos Determinar El Tiempo Que Va A Tardar En Sincronizarse Este Sistema De Dos Parámetros Entonces El Tiempo Que Tarda En Sincronizarse Es Inversamente Proporcional Al Producto De La Epsilon Que Medía El Acoplamiento Y La B Que De Alguna Forma Mide Que Tan Concava Es La F Y Que Es Como Una Especie De Capacitancia Generalizada Ok Y La Otra Es Como Se Ve El Punto Fijo Pues S Para Para Este Tipo De Para Estas Funciones Pues Se Va A Ver Como E A La B Por 1 Más Epsilon Menos 1 Sobre E A La B Menos 1 Por E B A La B Epsilon Más 1 Ya Este Ok Y es un punto fijo Repulsor Entonces Vamos a Ahora A Tratar De Ver Que Pasa Con Más De Dos Metrónomos Entonces Es El Caso General Para N Osciladores Entonces Un Poco La Idea Es Que Los Osciladores Se Van A Tender A Acoplar En Grupos Y Luego Esos Grupos Se Van A Ir Acoplando Entre Si Ok Entonces La Idea Es Que Vamos Vamos a Ver Un Poco Sobre Absorciones La Idea Es Probar Que Todas Las Condiciones Iniciales Tienen Una Absorción En Tiempo Finito Y Luego Después Después De Una Primera Absorción Hay N Menos Uno Grupos Es 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 A Ir Juntando Entre Varios Grupos De Este De Osciladores Que Se Están Acoplando De Esa Forma Ok Entonces Lo Primero Que Hacen Es Definir Quien Va a Ser El Espacio De Estados Es decir Este Sistema Que Posibles Estados Tiene Entonces Está Caracterizado Por Las Fases Es Digamos Phi Uno Hasta Phi N En R N De Tal Manera Que El Estado La Fase Phi Uno Es Más Grande Que Cero Y Están Acomodadas De Tal Forma Que La Última Es Más Grande Que Todas Las Demás Y Es Más Pequeña Que Uno Es Es Van A Ir En Orden Ascendente Y De Hecho Este De Aquí Va A Ser Lo Que Llamemos El Phi Cero Los Osciladores Van Van Tener Dinámicas Idénticas Y El Acoplamiento Es De Todos Contra Todos El Flujo De Este Sistema Tiene Una Propiedad Especial Que Preserva El Ordenamiento Cíclico De Los Osciladores Esta Cosa De Aquí Los Osciladores Van A Disparar Como En Turnos Pero De Adelante Hacia Atrás Primero El N Y Al Final El 1 El Mapeo De Disparo Como Lo Vamos A Construir Vamos A Llamarle Phi Al Vector De Las Phi Is Que Es El Vector De Fases Y Luego Pues La Idea Es Cuando Ocurre O Como Determinamos Cuando Ocurre El Este Disparo El Siguiente Disparo Después De 1 Menos Phi N En Ese Tiempo El Digamos El Oscilador Phi Y El Oscilador Yésimo Tiene Se Ha Movido Hacia Una Fase Phi Y Más 1 Menos Phi N ¿No? O sea El Phi N Y Luego Los Demás Van A Desfasarse Para Tratar De Alcanzarlo Entonces Podemos Definir Un Mapeo Afin Que Va De R N En R N Que Lo Que Hace Es Mandar A Las Fis 1 Hasta Phi N En 1 Menos Phi N Phi I Más 1 Menos Phi N Para Las Is Distintas De N ¿No? Y a Estos Valores De Aquí Les Vamos A Llamar Las Sigmas I ¿No? La Sigma 1 Pues No es Otra Cosa Que 1 Menos Phi N Y Las Sigmas I Van A Ser Phi I Menos Phi I Menos 1 Más 1 Menos Phi N Para Las Is Mayores Que 1 Entonces Después De Que Tenemos Eso Vamos A Hacer Otro Mapeo Tau Y Tau Va A Llevar Este Igual ¿No? De R N En R N Y Lo Que Le Va A Hacer A Esta Sigma ¿No? Tau De Sigma 1 Hasta Sigma N Va A Ser La G Aplicada La F De Sigma I Más Epsilon Si La G Aplicada A F De Sigma I Más Epsilon Esa Es La Tau Y Lo Que Vamos A Construir Entonces Es La H De Phi Que Es El Mapeo De Disparo Va No Va A Ser Otra Cosa Que La Tau De Sigma De Phi La Phi Es El Vector De Todos Los Las Fases Y La Vamos A Construir De Esta Forma Y Pues El Mapeo De Retorno No Es Otra Cosa Que H Aplicado Dos Veces A La Fase Phi Ok Ahora Que Cosa Es Una Absorción Entonces Una Absorción Va A ser Un Tipo De Invariante No Entonces Vamos A decir Que El Conjunto S Es Invariante Bajo Sigma No Lo que Tenemos Es Que El Conjunto De Estados Es Invariante Bajo La Sigma Pero No Es Invariante Bajo La Tau Porque No Puede Ser Que La F Aplicada Sigma N Más Epsilon Sobrepase Al Uno Y Eso Significa Que El Oscilador Que Está Disparando Este Pues Ya Está Acoplado Con El Oscilador Inmediatamente Posterior Entonces Tenemos Dos Osciladores Que Ya Están Sincronizados En Un Sistema Con Donde Todos Los Demás Todavía No Están Sincronizados Y Los Podemos Tratar A Esos Dos Como Uno Solo A Ese Evento Le Llamamos Una Absorción ¿No? Este Aquí Es Sincronización De Dos Osciladores De Tal Forma Que Ambos Pueden Analizarse Como Uno Solo ¿No? Esa es una Absorción Entonces Las Absorciones Dice Mirolo y Strogatz Complican El Problema En dos Sentidos Primero Debido a Esas Absorciones El Dominio De La H No Es Todo El Espacio De Estados Entonces De Hecho ¿Quién Es El Dominio De La H Entonces Uno Por Las Absorciones S No Es El Dominio De H El Dominio De La H Vamos a Poner Esta Anotación Es El Conjunto Este De Los Estados Tal Tal Es Que La F Aplicada A La Phi N Menos Uno Más Uno Menos Phi N Más Épsilon Es Menor Que Uno A Este De Aquí Se Le Llama S Sub Épsilon Este También Podemos Reescribir Esta Condición Como Las Phi Uno Hasta La N En El Espacio De Estados Tales Que Phi N Menos Phi N Menos Uno Es Mayor Que Uno Menos G Por Uno Menos Épsilon Entonces Phi El El Vector De Estados Phi Está Este Perdón Si el Vector De Estados Phi Está En S Menos S Épsilon Entonces Significa Que Ocurrió Una Absorción Después De Un Disparo De Con Este Vamos A llamarle Un Épsilon Disparo Disparo Parametrizado Por Alguna Épsilon La Segunda Cosa Que Preocupa Acá Es Que Las Absorciones Crean Conjuntos De Osciladores Que Disparan Al Unísono Pero Disparan Al Unísono Con Una Épsilon Que Se Va Acumulando No Es La Misma Épsilon Sino Que Disparan Al Unísono Y Hacen Que Se Jalen Los Demás Que Es Lo Que Pasa Con Las Libélulas Mientras Más Más Absorciones Haya Más Rápida Es La Este La 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 Sincronización Las Absorciones Generan Conjuntos De Osciladores Que Disparan Al Unísono Y Con La Épsilon Proporcional A La Cantidad De Osciladores En El Conjunto Entonces Mientras Más Grande Sea El Conjunto De Osciladores Mientras Más Bichos Tengamos Al Unísono Más Fuerte Es La Épsilon Que Obliga Al 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 Le Sigue En Activarse En Dispararse A Este De Alguna Forma Tratar de Alcanzarlo La La Épsilon Es Es Ese Saltito Que Dan Para Tratar De Alcanzar Al Que Ya Se Disparó Ok Entonces Parte De Lo Que Hacen Es Primero Corren Una Simulación Numérica Más 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 Menos Ven Que Con Diez Iteradas Ya Están En Con Evidencia Numérica De Que Efectivamente Este Pues Tienden A Sincronizarse Y Se Sincroniza Más Rápido Mientras Más Grande Sea El Conjunto De Osciladores Y Luego Prueban El Siguiente Resultado Que No Lo Vamos A Demostrar Porque Se Mete A Varios Rollos De Teoría De La Medida Y De Este Operadores En Espacios De Funciones Y Cosas De Ese Estilo Que No No Vamos Nosotros A Tocar En Este Curso Pero Si Es Interesante Como Plantea El Resultado Matemático Que Prueba Que Esos Osciladores Se Van A Terminar Este Sincronizando Mientras Más Rápido Mientras Más Grande Sea El Número De Osciladores Del Mismo Tipo Entonces Nada Más Vamos A Escribir El Resultado Yo Creo Que Hoy Ahí La Dejamos Y Vemos La Sincronización En Agentes En La Siguiente Sesión Podríamos Ver Este Un Poco Un Ejemplo De Esto Pero Bueno La Idea Es La Siguiente Tenemos N Osciladores Con Fuerza De Disparo O Intensidad De Disparo Intensidad Vamos A Ponerle Este Epsilon I Donde La I Corresponde A Las N Y Desde 1 Hasta N Y Lo Que Vamos A Suponer Es Que No Todas Las Epsilon I Pueden Ser Cero Debe Haber Algunas Que Son Distintas De Cero O Algunas Menos Entonces Y Vamos A Hacer Tau 1 Hasta Tau N Definidas Como Con La F Y La G Este Y Vamos A Hacer Que Vamos A Identificar Identificamos Las Tau I Con Una Este Con Congruencia Módulo N Es decir Que Tau I Es igual A Tau J Si I Es igual A J Módulo N No Es congruente Con J Módulo N Y Hacemos H De I Igual A Tau I Seguida De La Sigma Definida Como Fis En el Conjunto De Estados Tal Es que Phi Está En S De Epsilon 1 H1 H1 Phi Está En S De Epsilon 2 H2 Aplicado H1 De Phi Está En S Epsilon 3 Y Demás La H Y Menos 1 Seguida De La H Y Menos 2 Hasta La H De Phi Están Están En La S De Epsilon I De Alguna Forma Esta A I Es El Conjunto De Condiciones Iniciales Que Requieren Al Menos De I Disparos Antes De Que El Estado Sea Absorbido O Alguna Absorción No Curra La A Entonces Vamos a Definir La A Como La Intersección De Las As Is De 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 Entonces A A Es El Conjunto De Condiciones Iniciales Que Se Mantienen Sin Absorciones ¿No? ¿Qué es lo que van a probar Estos cuates Ya una vez que hicieron todo este merequetengue Van a probar Que A Tiene Medida de Lebeg Cero Decir Que El Conjunto De Condiciones Iniciales Que No Que Están Libres De Absorción Que No Entran A La Sincronización Es De Medida Cero ¿No? Es Es decir Casi Todos Los Los Osciladores Van a Este Van a Ser Absorbidos Eventualmente Por La Dinámica ¿No? Bueno Si nos da tiempo Medio de ver El ejemplo Esto Lo Prueban Este Haciendo Difiomorfismos Y Usando Cosas De Este Justamente De Como Estimar La Medida De Lebeg De Estos Conjuntos ¿No? Pero La Idea Es Bueno Le dan La Vuelta Con Este Con Este Concepto De Las Absorciones Y Ven No No Prueban Directamente Que Todos Se Sincronizan Sino Ven Que Los Estados Que No Llevan A Una Sincronización Tienen Medida De Lebeg Cero Entonces Bueno Vamos Al Ejemplo Entonces Dice Pues Acuérdate De El Ejemplo Anterior Donde La F Pues Es Esta Familia De Funciones Con Parámetro B Lo Voy a Pintar Así Este Así 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 ¿No? Entonces Esta Es La Familia De Las F B Y Entonces Dice El Mapeo De Retorno Se Vuelve Relativamente Simple Entonces Hace el Recordatorio La El De Retorno Pues Es La Tau N Seguida De Sigma Tau N Menos Uno Seguida De Sigma Así Hasta Tau Uno Seguido De Sigma ¿No? Y Las T's Is De Sigma Uno Hasta Sigma N Pues Son Nada Más G's T F De Sigma I ¿No? Perdón Más Una Epsilon ¿No? Sí Más Una Epsilon I Con I Desde Uno Hasta N Y Entonces Dice Pues Parte De Que La G Y La F Están Dadas Como Antes ¿No? La G Si Se Acuerdan Bueno No La Vamos A Escribir Nada Más Verifiquen Que G De F En Sigma K Más Epsilon I Pues No es otra Cosa Que E A la B Epsilon I Por Sigma K Más Alguna Constante Digámosle Si ¿No? Eh Y eso Significa Que la Tau I Es Lambda I Por La Identidad Más Alguna Constante Este Que Podría Ser Más Una Constante Si Con Gorro Y Lambda I Pues es E A la Beta Epsilon I Y Entonces Esta R Se puede Reescribir Como El Vector De Esas Lambdas Is Por La Identidad ¿No? Más Una Constante Este Tilde Doble ¿No? Si Tilde Doble Y La Es Es decir Para N Osciladores Del Mismo Tipo Que 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 Vimos En El Ejemplo Este Pues así Se va A ver El Mapeo De Retorno Y El Punto Fijo La FI Estrellita Pues Va a ser Aproximadamente Uno Sobre La Cantidad De Este De Vectores De Perdón De Osciladores Por Uno Dos Hasta N Minus Uno ¿No? Ese Vector De Ok Eh Entonces Entonces En el Caso De Las Libérulas Eh Se da Una cosa Interesante Que No siempre Las Libérulas De Este Que habitan En Centro De Estados Unidos Centro Sur ¿No? Eh Se Sincronizan Y sin Embargo Las Que Viven En Asia Si Se Sincronizan Casi Siempre ¿No? Entonces El El Periodo Promedio ¿No? El Promedio Del AT Para La 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 que es Habitante Americana Que es la Fotinus Piralis Es Aproximadamente Uno Sobre Veinte ¿No? Y el Periodo Para Esta es la Fotinus Piralis Y La Eh Teroptics Malacay Malacay Eh Que son Tailandesas Este Vamos a llamarle PM Es Aproximadamente Uno Sobre Doscientos ¿No? Hay un Umbral Distinto Para Cada Una De Estas Especies Y Eh Es 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 lo Que hay Detrás De Esa Parte ¿No? Eh Y Bueno Entonces Eh Esa 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 La Segunda Parte De Esta Discusión Y Pues La dejamos Aquí ¿No? Eh Tenemos Que Estudiar El Modelo En Agentes Podríamos Ver Varios Ejemplos De Sincronización En Agentes Y Lo Discutimos En La Siguiente Sesión De Momento Lo Dejamos Aquí Y Nos Vemos En La Siguiente Sesión En Mi ino Es Te Eh Coach De Gracias por ver el video.